Las verdes y las blancas las tenía expuestas en la tienda, que las compré de reventa. Pagué 8.000 euros por ellas en su día y me las robaron. No me jodas, tío. Pues las robaron. ¿Cómo os las robaron? De las únicas zapatillas que me han robado en la vida. Pero estaban en una vitrina y tal, abrieron la vitrina y se las llevaron. Yo siempre tengo expuesto un par de cada zapatilla, porque no me la puedo robar. Y de esa, como era decirte, tenía expuesto los dos en una vitrina. Y bueno, un equipo, expertos y tal, nos lo robaron de la tienda. O sea, ha sido la mayor pérdida. ¿Tú intentaste luego ver si la podías cazar por alguna parte, contaniendo tantos contactos? Es imposible. Eso ya. Son pares muy, muy, muy exclusivos. Sí, pero... Jodido, pero... Yo lo compré en 8.000 y lo tenía a la venta por 10.000, eh. Si estás tan, tan, tan bien posicionado, se la ofrecen a una persona que tú conoces, tal vez. Es a lo que me refiero. Es que esta gente que son profesionales... O sea, la gente que me lo robó son profesionales, de verdad. No la suben a internet. Ya tienen a alguien que se lo compra. Ya tienen la venta hecha antes. Y fueron directas a esas. O sea, sabían a lo que iban. Incluso compraron una zapatilla para distraer a un empleado. Wow. Hicieron tax free. Dieron un pasaporte falso. Hostia, o sea, a nivel... O sea, a nivel profesional, habían alquilado un coche, los seguimos con las cámaras de las tiendas, habían alquilado un coche, matrícula falsa. O sea, matrícula robada, perdona, falsa. Matrícula robada. De nuevo, hubo una investigación ahí con la policía y tal. Imposible de... Imposible de rastrear, eh. Madre de Dios. Dieron un tax free con pasaporte falso. Cuatro personas italianas de 40-50 años tenían. Hostia, vaya genio, señor. No, no, por eso te digo que eran... Pros. Eran expertos. Sabían a lo que iban y sabían lo que hacían.